A las 2 y 50 de la mañana, yo tengo un éxtasis, cuando tengo el éxtasis, yo veo como yo salgo de mi cuerpo, literal, salgo de mi cuerpo y me veo del lado atrás de mi cuerpo, mi cuerpo hincado, escuche bien, mi cuerpo hincado. Acontece que cuando yo me veo fuera de mi cuerpo, yo empiezo a sentir una sensación sobrenatural y siento un viento que me arropa, yo veo la iglesia toda vestida de blanco, la iglesia donde yo me congrego, vestida de blanco toda, haciendo silicio a la iglesia. Cuando despierto, yo le pregunto, Señor, háblame, dime qué visión es esta. Y el Señor, lo único que me dijo en aquel entonces, recuerdo como ahora, Él me dijo, hay que purificarse, porque así como te saqué del cuerpo, así mi mito, la iglesia va a volar. Bendiciones familia hermosa de este su canal, Venancio Amparo Oficial, esto se puso serio, su hermana Nélsida Rodríguez, quien está con cada uno de ustedes y es un placer como siempre, le bendecimos de manera especial y le invitamos a todos ustedes que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y le den a me gusta. El día de hoy estamos acá con un hombre de Dios que tiene un testimonio y experiencia sobrenatural, que sé que va a bendecir tu vida de manera extraordinaria. Y estamos aquí en las afueras de la cabina desde San Pedro de Macorís para el mundo entero. Así que sin más preámbulo, le doy el permiso para que usted se presente a esta hermosa audiencia. Amén, amén, ungida del Señor. Para mí es más con honor estar acá, aleluya, en esta hermosa cabina, que sé que será de bendición lo que se va a impartir a tu vida, aleluya. Mi nombre es Gerardo Baque, tu hermano, tu amigo, aleluya, para bendecirte y ser bendecido. Amén. Amén, el honor es nuestro también. Ungido del Señor, el pueblo sé que está ansioso y quiere escuchar esa palabra de parte de Dios que tiene esas experiencias sobrenaturales que has vivido. Así que estamos a la expectativa de lo que yo sé que Dios hará a través de ti. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Señor, mira, realmente yo siempre he aprendido algo, que para hablar de algo sobrenatural, primero debemos de hablar de algo normal que el pueblo entienda. Amén. Así es. Porque a la verdad nosotros no nacimos en el Evangelio como muchos tienen de costumbre. Sí. Nosotros nacimos en una familia que no conocía el Evangelio o aún no conoce el Evangelio. Y en ese vivir, en ese transcurso del tiempo, mi vida fue realmente un caos, un caos extremadamente, donde la multitud, la sociedad me apartaban, donde muchas personas, aleluya, me apartaban. ¿Me entiendes? Entonces, allí en aquel caminar fui creciendo, mirando las personas, mirando el medio ambiente, mirando la delincuencia. ¿Por qué razón te desechaba a ti la sociedad? ¿Qué acción hacías o qué comportamiento tenías que eras desechado por la sociedad? Amén, amén. Mira, yo tenía un comportamiento que no era muy común a lo visible. Y era que yo siempre estaba apartado de todo. Estaba apartado de la multitud, estaba apartado de la sociedad, porque tiene un carácter muy fuerte. Tiene un carácter muy fuerte. Entiendo. Entonces, por causa de aquel carácter, yo llegaba a un momento que le hablaba mal a la persona. Y la persona, por aquel motivo, me apartaba, ¿me entiendes? Sí. De su medio ambiente. También llegó un momento donde yo empecé a juntarme con tipos de amigos que aparentemente yo pensé que eran amigos en aquello tiempo. Sí. Pero la verdad, hoy en día, reacciono y no eran amigos nada. Wow. Dice la Biblia que la buena cosa, que se junta, aleluya, con mala persona, corrompe la buena costumbre. Así es. Amén. Y empecé yo a juntarme con malas personas, donde me inculcaban cosas negativas. Empezaron a instruirme por camino de la droga y de la delincuencia. Wow. Cuando caí en aquel punto, cuando caí en aquel extremo, empecé a probar lo que se llama la marihuana. Cuando empecé a probar aquella sustancia de la marihuana, empecé a experimentar otro estilo de vida, pero no me sentía bien. Cuando yo empezaba a fumar aquellas cosas, mi mente se volvía loca realmente. Mi vida actual no era la misma. Y desde ese entonces, yo no entendía lo que estaba pasando con mi vida. Empecé también a probar lo que se llama la cocaína. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a probar sustancias prohibidas? Wow. 15 años. 15 años. Tenía yo en ese entonces. Empiezo yo a probar la cocaína. La cocaína tampoco me da el beneficio o el resultado por el cual yo estaba esperando. Querías más. Porque quería más. Amén. Yo tenía un vacío en mi interior. ¿Por qué motivo? Porque mira, yo vivía con mi madre, pero no vivía con mi padre. Mi padre, yo tenía alrededor de los tres años sin ver a mi padre. Sí. Y por más que tú te críes con tu padrastro, siempre va a llegar el momento de que tú vas. Que ese amor te hará falta. Amén, amén, amén. Ese amor haga, pero te hará falta. Acontece que yo tenía un vacío en mi interior que yo quería llenarlo con algo y no encontraba con qué llenarlo. Buscaba en la bebida, buscaba en la calle, buscaba en la motocicleta, buscaba en cualquier tipo de cosas y no lo encontraba. Pero las malas juntiñas pensaron, varón, que yo iba a llenar aquel vacío con aquella sustancia y fue incorrecto porque me sentía más vacío, me sentía más depreciado hasta por mi familia. Porque llegó un momento en donde yo empecé a experimentar aquello donde mi familia agarraban y me cerraban las puertas de la casa. Llegaba en la noche y me dejaban fuera. Cuando me dejaban fuera, yo recuerdo claramente como si hubiera sido ayer. Amén. Y yo tenía que dormir en los platos de las casas viejas. Dios mío. Recuerdo un momento, allá en el 24 de abril, San Pedro de Macorí, donde yo tuve que dormir en una casa que ya estaba terminada. Pero no tenía piso. El piso era lleno de escombro, mucho escombro. Y tuve que dormir allí. Pasé una tremenda mala noche. Muy tremendo. Y también recuerdo que durante el tiempo ya yo me estaba alejando, separando de mi familia actual. De mi mamá, de mi padrato, de mis hermanos, por el comportamiento y también por el trato que me daban. Llegaban momentos donde yo me refugiaba también en lo que se llama un billar. Sí, eso no veo. Amén, eso es un juego. Cuando yo me refugiaba en aquel billar, la policía, recuerdo yo, que aquí en San Pedro de Macorí, hace muchas redadas. Y recuerdo que diariamente pasaba la policía a hacer esa redada. Y diariamente yo caía preso. Pero como yo no tenía un refugio a donde amanecer, yo prefería amanecer preso que amanecer en el monte, profeta. Escuche esto. Que amanecer en el monte o amanecer en un plato de una casa ajena. Porque cualquiera que se encuentra a una persona desconocida en una casa, ¿me entiendes? Puede pensar que es un ladrón y pueden hasta matarme. Así es. Y yo lo que pensaba es que la policía me sentía más refugiado. O sea, tú veías la cárcel o el cuartel donde te encerraban como un lugar de refugio porque no tenías donde dormir. Amén, exacto. No porque no tenías familia, sino por la condición en la que estabas viviendo. Exactamente. El desorden emocional que tú tenías. Amén. Ahora bien, ese desorden emocional que tú tenías producto a un vacío que tú querías llenar, que es el amor de tu padre, que eso no lo llena nadie, ya sea el de una madre o de un padre. Ese vacío existencial que tenías por dentro, ¿qué cosas te llevó a hacer de las cuales hoy en día tú te arrepientes de en ese momento hacerla? ¿Podrías contarnos algunas de esas cosas? Amén, amén. Mis malas actitudes, mis malos pensamientos, donde nosotros entramos en una etapa de la adolescencia y cuando nosotros entramos en la etapa de la adolescencia pensamos que lo sabemos todo. Así es. Empezamos a claudicar con nuestro propio pensamiento. Sí. Y la persona, hay momentos que quieren dar un consejo y aquel consejo nosotros lo cogemos negativo porque pensamos que sabemos todo. Y eso fue parte de lo que provocó en mi vida aquella circunstancia. Sí. Pero sobre todas las cosas, yo sabía que el Dios Todopoderoso tenía un propósito conmigo. Tenía un propósito con ti. Porque yo en medio de todo aquello, a donde quiera que había una campaña, a donde quiera que había una actividad, yo iba a la campaña, yo iba a la actividad. Me emocionaba, me gustaba cuando el predicador predicaba, donde los demonios se manifestaban. A la misma vez me asustaba porque no estaba acostumbrado a aquellas cosas, pero me gustaba. Realmente me llamaba aquello. Y acontece que a través del tiempo, a través del tiempo, yo empiezo a sentir un vacío más profundo. Y me pongo a pensar que ese vacío no lo he llenado ni en la Juca, ni en la Vape, ni en la droga, ni en las mujeres, ni en la motocicleta. Ni en nada de eso. Y cuando yo me puse a meditar un día en mi aposento, y el Espíritu trajo a mi mente un pensamiento del infierno. Y yo pude entender que el infierno es tan real como la persona hoy en día no lo están entendiendo. Así es. Y cuando yo me puse a pensar en aquello, se entró un escalofrío en mi vida, tan fuerte, tan poderoso, que yo, aleluya, lo que pude percibir es que realmente Cristo venía pronto. Así es. Y cuando yo pienso sentir aquello, yo digo en mi parte interior, yo tengo que buscar a Cristo. Yo tengo que buscar al Señor. Tienes que buscar. Pero realmente no te... Amén. Sí, pero antes de que ese pensamiento de Dios llegara a tu vida, antes de que el Espíritu te trajera a colección ese pensamiento del infierno, de lo real que es, antes de eso, ¿qué cosas tú llegaste a experimentar? Porque sabemos que el mundo de la droga es un mundo muy amplio. Amén. Donde mientras más tú pruebas, más tú quieres. Amén. Y aparte de eso, te lleva a hacer cosas que te pueden... Te lleva a hacer cosas que te pueden provocar un desorden en tu vida. Gloria a Dios. ¿Qué cosas, aparte de la droga, te llevó la droga a cometer algún otro error, ya sea robo, ya sea algún comportamiento ilícito? Haznos saber. Amén. Por causa de la misma cocaína, la misma marihuana, la marihuana llegó un momento a ponerme prácticamente zombie, avivalente, donde la persona me saludaba, donde las personas decían o me preguntaban cualquier tipo de cosas. Sí. Y yo no le respondía, yo no le decía nada. ¿Por qué motivo? Porque la marihuana estaba calcomiendo mi mente, la cual estaba perdiendo la mente y estaba perdiendo el razonamiento. O sea, la marihuana te estaba llevando a un estado emocional que estabas perdiendo la mente. Que estabas perdiendo la mente. Yo podía estar aquí, acá, y a dos o tres metros pudieran haber varias personas y yo o el espíritu inmundo que estaba al lado de mí por causa de la marihuana, me hacía entender que aquellas personas estaban hablando mal de mí, que estaban diciendo, mira, guau, mira cómo está ese joven en la droga, mira cómo está ese joven endrogado. Pero realmente hoy yo entiendo que aquellos pensamientos, el espíritu era el que lo estaba poniendo en mí para que yo cambie mi estilo de vida. Pero gracias le doy al Señor que por causa de la droga nunca llegué al extremo de robar o de hacer algo ilícito. De que anduve con personas que hacían tales cosas. O sea, sí, yo andaba con personas que hacían tales cosas, pero gracias a Dios del Señor que nunca llegué a experimentar tales cosas como robar, coger lo ajeno. Gracias a Dios del Señor. Amén. Sí, es bueno siempre hablar de esto y aclarar esto. Porque sabemos que ese mundo es tan cruel, porque Satanás entra dentro de esas antimañas y la gente se ve en un momento tan desesperante que no encuentra dinero para consumir esa sustancia. Como tú dices, cuando tú pruebas una, tú quieres probar otra porque se convierte en un vicio. Mientras más pruebo, más yo quiero. Amén. Y muchas veces cuando tú no tienes la economía de tú poder sustentar ese vacío existencial, eso te lleva a hacer cosas inadecuadas. Pero gloria al Señor que Dios no le permitió pasar por dicha cosa. Amén. Ahora bien, tú no cuentas que llegó un momento determinado donde tú recibiste un pensamiento de parte de Dios del infierno y que tú sentías esa necesidad de buscar al Señor. Cuando tú sentiste esa necesidad y experimentaste ese pensamiento, ¿aceptaste a Cristo de una vez o qué cosas pasaron antes de que tú te acercaras a los pies del Señor? Amén. Amén. Muy buena pregunta. La verdad, cuando yo recibí aquel pensamiento, yo decidí buscar una iglesia para congregarme. Pero lamentablemente yo vivía al lado de un dream que diariamente desde que amanecía eso era una música, un reggaetón, algo del mundo. Y acontece que cuando yo me despertaba, se me olvidaba ir a la iglesia. Había momentos que yo decía, bueno, el domingo voy a la iglesia que me queda la cuadra. Pero el domingo, cuando despertaba, lo que me despertaba era con la música inmunda. Y tú sabes que la persona del mundo, lo más que le llama es lo del mundo. Sí, es así. La discoteca, los bares, la música del mundo le llama mucho. Mucha la gracia. Pero acontece que hubo un día que el Señor trató conmigo en la madrugada. Trató conmigo en la madrugada. Y cuando yo despierto el otro día, me cambio breve, voy a la iglesia. Cuando voy a la iglesia, el predicador predica un mensaje tremendo, pero no me convierto. Aún con el pensamiento de aceptarlo. Aún con el pensamiento de aceptarlo. No me convierto. ¿Por qué motivo? Por el temor que yo sentí adentro. Porque hay un temor que está oprimiendo a la sociedad. Que por ende, que no están aceptando el Señor. ¿Cuál era ese temor que a ti te atacaba en ese momento? El temor que me atacaba era dejar las cosas del mundo. Sí. Dejar lo que yo hacía anteriormente. Ejemplo, dejar la vape, dejar la juca, dejar la motocicleta que andaba echando carrera. Dejar ciertas cosas. Sí. Tanto juego ilícito, ¿me entiendes? Porque esos son pensamientos que ponen el enemigo. Que prácticamente uno piensa que son buenos, ¿me entiendes? Pero cuando uno tiene el conocimiento del Señor, ya se da cuenta que son cosas malas. Así es. Son cosas vanas. Entonces, al otro fin de semana, el domingo próximo, yo me levanto nuevamente y voy a la iglesia del pastor Hipólito. Se llama Hipólito. Sí. Hipólito se llama el pastor. Cuando voy allá a la congregación, hay un predicador y cuando predica, está haciendo el llamado. Yo paso, me convierto, gloria al Señor y me siento feliz. Me siento sumamente contento cuando recibo al Señor. Llego a la casa muy contento, muy feliz y ahí empieza a levantarse la guerra. Ahí empieza a los pensamientos, a llegarme, ahí empieza a decirme, tú vas a dejar tales cosas que tú estás haciendo, tú vas a dejar aquello que te estoy ofreciendo. O sea, ahí empezó una guerra en mi parte interior. Sí, muy fuerte. Con mi yo. Y eso es lo que nosotros debemos de vencer primero, mi yo. ¿Me entiendes? La parte interior para luego vencer el mundo espiritual. Muy fuerte eso. Porque si realmente en ese entonces yo no hubiera vencido aquello que yo tenía dentro de mí, en esta hora yo estuviera en el mundo haciendo y deshaciendo las cosas, o peor de las que yo hacía. Pero cuando yo empiezo a decirle al Señor, a tratar con Él o a buscar la forma de cómo orar, porque tampoco sabía orar, tampoco sabía orar. Cuando busco la forma de cómo acercarme al Señor, de cómo orar, lo único que me salía era gracias, Señor. Gracias, Señor. En un momento le dice, Señor, despiértame a orar, porque yo no sé orar, y enséñame a orar. Mientras va pasando el tiempo, voy a la iglesia muy contento, muy feliz. Llegó el momento donde yo veía al predicador hablando lengua, veía al predicador echando fuera demonios, sentía una atmósfera muy hermosa, hasta llegar al punto que escuché un sermón del bautismo del Espíritu Santo. Cuando escuché ese sermón, eso me llamó la atención mucho, el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando me pongo a indagar a tales cosas, me doy cuenta que eso es algo sobrenatural. Ya yo quiero pasar de lo normal a lo sobrenatural, a conocer lo sobrenatural. Acontece que yo le digo al Señor, Señor, despiértame a las tres de la mañana a orar, una hora muy poderosa. Yo he escuchado, cuando yo me convertí, yo escuchaba que esa era una hora poderosa para orar. Le decía, Señor, levántame a las tres de la mañana para hablar contigo, para orar. Llegó el momento que yo he acotado, el Señor me levantaba como sea. Llegaba un momento que, aquí en República Dominicana hay muchas casas de zinc, donde yo vivía era de zinc. Llegaba un momento donde el Señor permitía que gatos se tiraban arriba de la casa. Para despertar. Para despertarme. Atención a los que sienten que los gatos se le están tirando. Dios te está mandando orar, no te reprende y acotate. Porque hay gente que, ah, te reprende y se acotan, ¿es para qué hora? Amén, gloria al Señor. El Señor permitía eso para que yo me despierte. Y cuando veía el reloj, eran las 2 y 58, 2 y 59. Casi tres de la mañana. Casi, exactamente. Suele pasarme. Y ahí mismo yo entendía, wow, pero el Señor es despertándome para que yo vaya a llorar. Así es. Llegar un momento, escuchen bien esto, llegar un momento que el Señor permitió cosas en la misma casa para yo despertarme. ¿Cómo el qué? Aquí hay unos ventiladores, los abanicos de pared. Abanico de pared. Sí. Ese abaniquito de pared tienen dos cuerdas, que en esas dos cuerdas hay uno que se para y uno que le da para aumentar. Sí, amén. El Señor permitía, no sé si era ángel o el mismo Espíritu Santo, que agarraba una cuerdita de esa y empezaba taqui, taqui, y empezaba así, taqui, 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 y eso me desesperaba. Oiga, eso me desesperaba. Hasta llegar el punto de que yo me paro delante del abanico. Esto suena como loco, pero es real, es verídico. Cuando me levanto y me paro delante del abanico y me pongo a ver ese acto, yo digo, pero Dios mío, el abanico no está dañado. El abanico está echando su aire normal. No veo a nadie que le está dando la cuerda. ¿Y qué es lo que está pasando? Cuando veo el reloj, la 2 y 57, la 3 y 1. Y digo, pero Señor, pues yo te dije esta mañana, ahorita que me despierto, orá. Por eso eres tú mismo que me estás despertando, orá. Despertando estrategias de Dios para despertarnos. Llegaron un momento que yo no entendía aquello. Y yo reprendía, escucha bien, yo reprendía realmente lo que Dios estaba utilizando para despertarme. Dios mío, ¿cuánta gente reprendiendo los métodos de Dios para despertar, orar? Y hay algo profundo. Hay personas que no conocen los movimientos del Espíritu. Así es. Y pues no conocen los movimientos del Espíritu. Están reprendiendo el Espíritu. Están reprendiendo el Espíritu, profeta. Y eso debemos de tener mucha cuenta. Así es. También tenemos que hay personas que se mueven por cualquier brisita que sopla. Porque el Espíritu Santo viene como viento. Ah, sienten un viento y empiezan a lanzar. No, no, no. El Espíritu Santo tiene sus métodos específicos para manifestarse. Ahora bien, en ese momento donde tú conoces al Señor y le pides al Señor, como todo apasionado por su presencia, que nos enseñe a orar. Porque todos cuando llegamos al Evangelio, llegamos siendo inexperto en la oración. Y Dios en el camino es el que nos enseña pues a cómo orar. Incluso la Biblia lo dice, cómo orar, cómo conviene. Pues no lo sabemos. Amén. Sino el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos sin nefables. O sea, Él es quien se encarga de enseñarlo. En ese momento donde tú estás pidiéndole al Señor que te enseñe a orar. En ese momento donde tú le estás pidiendo al Señor que te dé la directrice para cómo tú hablar con Él. ¿Cuáles son esas experiencias que tú logras obtener por vía de ese conocimiento y en medio de que tú vas hablando del Señor? ¿Cuáles experiencias espirituales tú puedes contarnos a nosotros como audiencia que tú has tenido con el Señor? Amén, amén, amén. En esa puerta ya casi se estaba abriendo. Gracias a Dios que la tocaste. Cuando yo me estoy despertando a las 3 de la mañana a orar. Yo empiezo a sentir algo que nunca en mi vida había sentido. Que es la presencia del Señor. Allí en aquel entonces yo me pongo a orar al Señor y le pido el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu. En ese momento el enemigo siempre utiliza altimaña. Para desviar el propósito de Dios. Para desviar lo que Dios tiene para nuestra vida. Así es. Llegó un momento que mientras yo estaba clamando en mi casa. Empezó la garganta al delme. Empezó al delme. Empezó a sentirme mal. Y yo le dije, Señor, si esta molestia no viene de ti. Quítala para yo seguir clamándote. Quítala para yo seguir buscándote y hablando contigo. En ese entonces yo sentí literalmente como que me vaciaron un cubo de agua arriba. Pero no era de agua. Realmente era la llenura del Espíritu Santo. Y aquello produjo en mí algo, provocó algo para yo seguir buscando e indagando la presencia del Señor. Porque algo yo siempre he tenido y es que he sido ambicioso a la presencia del Señor. Muy fuerte. Aquel que es ambicioso a la presencia del Señor no se detiene por nada. No, anhela más. Anhela más. Amén. Mientras yo sigo buscando y sigo buscando, yo leí algo que dice el Salmita. Y es que oraré y esperaré pacientemente. Amén. Así es. Amén. Y mientras yo leo aquello, yo digo, pero la clave de todo está en esperar. Así es. La clave de todo es estar, aleluya, en el silencio del Señor. Esperándolo. 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 Y mientras yo entiendo esto, yo empiezo a coger para los montes. Porque escuché de los montes. Empecé a coger para los montes, a indagar, a aclamar, a interceder, a buscar su presencia, a buscar su fuego, a buscar su llenura. Como siempre, llegó un momento de mi vida donde yo estaba en la iglesia. Y como digo, yo siempre he sido ambicioso a la presencia y al conocer el mundo espiritual. Amén. Porque si estamos en el mundo físico donde conocemos y la Biblia dice que lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Amén. Entonces yo lo que quería era conocer aquello que no se veía. Porque yo sé que estaba, pero no se veía. Y yo empiezo a indagar, empiezo a buscar presencia del Señor, la intimidad con el Señor. Hasta que llega un punto que yo manejo la iglesia y cuando manejo la iglesia yo me pongo a aclamar y a orar por personas que están atados. Cuando me pongo a aclamar y a orar por personas que están atados, que me acuesto, recuerdo yo que eran como las tres y media de la mañana. Me acuesto en la iglesia y no recuerdo qué tiempo pasó, pero siento unos pasos gigantescos que vienen caminando hacia mí. Unos pasos que realmente no puedo explicarte del tamaño o la magnitud de la persona que viene caminando. Sí. Pero sentía que no era normal. Cuando yo siento esto en el sueño, yo siento que viene caminando para mi cabecera. Y cuando lo siento en el sueño, perdón. Sí. Yo como que reacciono y levanto la cabeza en el sueño, en la revelación. Y cuando veo, no veo nada. Y cuando intento reprender, el espíritu inmundo me sostiene. El espíritu inmundo como que me paraliza. Amén. Y cuando me paraliza, escucho una voz clara que él me habla y me dice, tú no me conoces. Tú no me conoces. Dios. Para echarme fuera. Oiga, tú no me conoces para echarme fuera. En ese entonces, cuando él tiene mi espíritu allí paralizado, yo empiezo en el sueño a tratar de forcejear. A tratar de buscar la manera de cómo hacer que personas que estaban al lado de mí. Escucharan. Exacto. Escucharan y se levanten a ayudarme. Y nadie se levantaba porque realmente eso era una guerra espiritual. Dios. Hasta que yo entendía o entendí que solamente él podía soltarme, yo mencionando el nombre de Jesús. Cuando yo empecé a mencionar el nombre de Jesús, él empezó a soltarme. Hasta que me soltó. Cuando me levanto, yo me pongo a pensar y yo digo, Dios mío. Pero este espíritu inmundo sí es freco. Así mismo yo dije, porque cómo él dice que yo no lo conozco para echarlo fuera. Donde tú me dices que yo tengo poder para echarlo fuera. Guau. Entonces, ahí me dio a entender de que nosotros no conocemos cosas y estamos reprendiéndolo. Donde nosotros todavía no estamos preparados para reprender aquello. Dios mío. Eso es así. Donde todavía no tenemos esa autoridad ni legalidad para reprenderlo. Porque yo siempre he entendido algo, que esto va de secuencia en secuencia. Así es. De escalón en escalón. En escalón. Amén. Y yo empiezo a seguir profundizando. Y le sigo preguntando, Señor, pero cómo es que yo no tengo la autoridad para echarlo fuera. ¿Qué demonio era este? Aún entonces el Señor no me ha dicho cuál demonio era ese. Y le sigo preguntando, Señor, pero dime qué ha acontecido. ¿Qué pasa, Señor? Acontece que en un momento yo tenía un grupo de oración a las 3 de la mañana. Mira, estaba en la iglesia orando a las 2 y 57, a las 2 y 50 de la mañana. Sí. Yo tengo un éxtasis. Cuando tengo el éxtasis, yo veo como yo salgo de mi cuerpo, literal. Salgo de mi cuerpo y me veo del lado atrás de mi cuerpo. Mi cuerpo hincado. Escucha bien. Mi cuerpo hincado. Porque yo vi una experiencia que tuvo tanto Juan Carlos Hargan como Carlos Vicente Barranco. Y yo dije, Dios mío, pero yo quiero tener aquella experiencia. Tú dices que el que busca haya. Y yo estoy buscando aquellas cosas. Así es. Amén. Acontece que cuando yo me veo fuera de mi cuerpo, yo empiezo a sentir una sensación sobrenatural. Dios. Y siento un viento que me arropa. Yo tengo un testigo, hay un amigo que se llama, wow, que peluquero en el 24, se me pasó el nombre, Alexander. Sí. Acontece que cuando el viento me arropa, el viento me eleva, trapazo el techo de la iglesia. Dios. Escuchen bien, trapazo el techo de la iglesia y veo todos los acontecimientos que hay en la iglesia, fuera de la iglesia. Dios mío. Y aún el Señor me sigue elevando y me sigue elevando. Trapazo las nubes. Wow. Y mientras atrapazo las nubes, ya voy sintiendo un pánico porque no estaba acostumbrado a tal visión. Amén. Wow. Y mientras yo empecé a sultarme, empecé a sentir como el calor frío, yo lo que empecé a aclamar, Jesús, Señor, 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 Señor. Padre. Y allí el Señor sentió una mano que me agarró y me descendió a mi cuerpo. Cuando el Señor me descendió a mi cuerpo, vuelvo y tengo otro éxtasis. La iglesia toda vestida de blanco. La iglesia donde yo me congrego, vestida de blanco toda, haciendo silicio a la iglesia. Cuando despierto, yo le pregunto, Señor, háblame, dime qué visión es esta. Y el Señor, lo único que me dijo en aquel entonces, recuerdo como ahora, Él me dijo, hay que purificarse. Dios. Porque así como te saqué del cuerpo, así me invito, la iglesia va a volar. Wow. Escuchen bien. Así mismo, como te saqué del cuerpo y sentiste aquella sensación como subiste, así me invito, la iglesia va a volar. Tremendo. Wow. Cuando yo escuché aquello, realmente yo llamé al grupo de oración a las tres de la mañana. Y la verdad, fue algo sorprendente para mi vida. Fue algo que me ha empatado hasta el punto que yo he dicho, Dios mío, pero muy poderoso. Claro, es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Realmente, hay muchas personas que no entienden esto. Sí, es así. Pero yo he entendido que de Dios es el poder. Eso es así. Amén. El diablo, el poder que tiene el diablo, es un poder limitado. Así es. Es un poder limitado. Y si el diablo utiliza a personas para transportarse, para salir del cuerpo, para... Así mismo puede hacerlo con nosotros. Exacto. Así mismo, o más o mayor, el Señor puede hacerlo con nosotros. Muy fuerte, es así. Y creo tu posición. Creo tu postura. Y yo sé que hay mucha gente que también sabe, porque ellos lo han vivido. Hemos vivido esa experiencia. Es una experiencia sobrenatural, donde tú ves tu cuerpo tendido, donde tú ves tu cuerpo en un lugar. Y tú ves que tu espíritu, tu alma, sale del cuerpo mientras está tendido. Así como tuviste esa experiencia sobrenatural con Dios. Dios, en lo que tienes de cristiano, experiencias que hayas tenido en el monte, espirituales, más aparte de la que has tenido. ¿Puedes relactarnos alguna de estas? Amén, amén. Recuerdo dos experiencias que me acontecieron en el monte, muy sorprendente. Y era que yo le estaba aclamando al Señor por fuego. Estaba diciendo, Señor, lléname de tu fuego. Lléname de tu fuego. Y hay momentos que nosotros no entendemos lo que nosotros estamos pidiendo. Por ende, es que Santiago dice que cuando nosotros oramos y pedimos y nos recibimos, estamos pidiendo normal. Así es. Amén. Y yo le pedí al Señor, dame fuego, dame fuego. Y recuerdo que como a las tres de la mañana, en el monte, yo vi que estaba descendiendo del cielo un fuego, pero ese fuego no era normal. Ese fuego era sobrenatural. Estaba redodiado de tres tipos de colores. Un rojo, rojo perla, un amarillo y un azul cielo. Y en el fondo tenía un rojo, un rojo muy intenso. Y cuando yo me percato y veo aquello que viene descendiendo, yo pienso que es un avión que va pasando. Escucha bien. Dios. Y cuando me quedo atentamente mirando aquello, yo veo que viene descendiendo y viene rumbo a mí. Algo sorprendente. Y cuando yo veo aquí el escenario, lo que me da es para embalarme. Oiga, lo bueno y lo importante fue que el Señor permitió que aquel fuego se vaya para otro sitio. Allí yo puedo entender que nosotros estamos clamando por cosas que son prácticamente, están erradas. ¿Me entiendes? Porque el fuego es el Espíritu que lo da. Sí. Amén. Entonces, mira, hubo un momento, el Espíritu me untó a yo ir al monte, como a las tres de la tarde. Sí. Cuando estaba en el monte, yo empiezo a aclamar por las almas, para que el Señor liberte las almas, para que el Señor liberte los brujos, para que el Señor liberte a ciertas personas de mi familia. Pero yo siempre he entendido algo, que hay momentos que hay que hacer silencio para escuchar la voz de Dios, para saber en qué dirección nosotros vamos a aclamar. Cuando yo hago pausa, el Señor me administra y me dice, clama por la bruja. Empieza a aclamar por la bruja. Por la bruja de tu comunidad. Por la bruja de la comunidad. Y cuando yo escucho por la bruja, también me da a entender de que por base de un cordón de plata que tienen, aquel cordón de plata es que le da el acceso para ella poder volar. Dios mío. Yo digo, Dios mío, Espíritu Santo. Portal espiritual. Amén, portal espiritual. Cuando empiezo a aclamar por tal cosa, por la bruja, y empiezo a aclamar, y empiezo a aclamar, y empiezo a aclamar, de repente, allá en el monte de la colina, aquí en San Pedro de Macorí, yo veo que un árbol de este tamaño empieza a removerse. Sí. Desde la tierra empieza a removerse y empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y yo cuando veo aquello, yo lo que me quedo impactado, y sigo aclamando. Cuando sigo aclamando, que señalo el arbusto, y le digo, toda maldición que hay detrás de aquel árbol, sale fuera en el nombre de Jesús. Padre. Literalmente, yo vi como una sombra negra salió detrás del árbol. Wow. Cuando yo vi aquello, yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Pero sigo aclamando, sigo intercediendo. Y cuando sigo intercediendo, yo veo que al frente de mí, hay alguien que me está mirando. Cuando veo que hay alguien que me está mirando, que veo en el mundo físico, no veo nada. Nada. Pero sigo aclamando y sigo intercediendo, porque yo sé que hay algo que se está moviendo, que yo no lo puedo ver, pero se encuentra allí. Wow. Cuando sigo aclamando y sigo intercediendo, literalmente, otra sombra negra sale de aquel árbol. Escuchen bien. Cuando esa sombra negra sale de aquel árbol, detrás de mí, también había otra sombra negra. Yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Padre. ¿Y qué es lo que está pasando? Y él me dio a entender que en el monte se enconden espíritu y mundo. Así es. Que cuando nosotros vencemos en el monte, cuando llegamos a la ciudad, podemos, ya tenemos ya la autoridad sobre aquello que nosotros vencimos en el monte. Muy fuerte. Pero mientras yo sigo aclamando, yo agarro y busco una goma. Literalmente lo tienen en goma, acá lo monte, para sentarse y eso. Y me hinco arriba de una goma. Y cuando empiezo a orar, yo siento los golpes, como me lo están tirando, como me lo están lanzando. Dios mío. Yo empiezo a sentir los golpes, literal. Llegó un momento que cuando yo terminé de aquella guerra, que me hinqué a orar, sentí que de frente vino algo y me dio en el brazo que perdí la fuerza literal. Padre mío. Literal. Y cuando yo dije, Dios mío, por eso no puedo quedarme intacto, yo tengo que seguir intercediendo y seguir clamando. Y mientras seguía clamando, seguía clamando, acontecieron cosas que yo dije, Dios mío, pero algo sorprendente aquí en el monte y detrás de los árboles, hay demonios que se están encondiendo. Así es. En los montes hay trabajo sucio, que hay mucho trabajo sucio. Sí, es así. Que mientras nosotros clamamos, aquellos trabajos se detienen. Muy fuerte. Que por causa del clamor del hombre o la mujer que va al monte, aquel trabajo no puede llegar a la familia por la cual enviaron aquel trabajo. Esto se hace. Y hay personas que están clodicando los montes y hay personas que están diciendo, yo no soy loco para ir al monte a orar. Por ende, yo hago como dice Jesús, abro mi aposento, me entro en mi aposento y el Padre que ve los secretos me recompensa en público. Pero si el Señor te hinta a que tú vayas al monte a orar y interceder, es porque algo el Señor va a librar. Sea tu causa o sea la causa de algún tipo de persona. Es así, ungida. Y mire, es poderoso lo que tú dices, porque hay personas que quieren obviar esa parte. Y el monte guarda muchos misterios. Amén. La gente que han podido enterrar y experimentar esos misterios conoce. Y es por eso que quizá la gente va a entender esto como algo normal. Es por eso que tú dijiste hace un rato que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Amén. Entonces, el que no tiene acceso a lo que no se ve, va a llamar eso como que es algo anormal o que es algo que no existe. Así es. Entonces, es poderoso lo que tú estás desatando. Ungido, me cuentas experiencias sobrenaturales que ha tenido con Dios en medio del camino cuando entras dentro del Evangelio y te conviertes al Señor. ¿Llegó un momento determinado, esos deseos y pasiones que antes te gobernaban en el mundo, atacarte siendo cristiano? Amén, sí. Cuéntanos una de esas ocasiones. ¿Y qué tú pudiste hacer para poder sobresalir de esa situación difícil? Amén. Mira, realmente si digo que no, que esos espíritus no me atacaban, me estoy haciendo mentiroso. Porque llegaron a atacarme. Lo que es el espíritu de la civia, realmente llegué a tener pleito fuerte con esos espíritus. Llegó el momento donde yo estaba orando en la iglesia, como a las 12 de la noche. Y yo siento que dentro de la iglesia hay algo paseándose. Yo estoy solo en la iglesia. Y hay algo paseándose dentro de la iglesia. Y cuando yo escucho aquello, yo me quedo en silencio porque yo digo, Señor, si es de ti, gloria al Señor. Si no es de ti, hay problema. Y cuando yo escucho aquello, yo siento que me pitan, literalmente como una mujer. Me hace trepito de tal manera. Yo siento a Dios. Cuando yo siento aquello, yo siento la influencia. Siento la influencia que no es de Dios. Y cuando siento aquello, yo lo que empiezo es aclamar y interceder. Pero cuando empiezo a aclamar y interceder, el espíritu es sagaz. Y desde que empiezo a aclamar, de una vez, él se dio, vino hacia mí y entró por los pies. Por la planta de los pies. Entró por la planta de los pies. Y cuando fue subiendo, yo sentía como ese calor frío, parecido al del Espíritu Santo, pero muy diferente. Ojo con esto, parecido al del Espíritu Santo, pero muy diferente. Cuando yo sentía este calor frío, el Señor permitió. Guau, yo siento a Dios. Dios está aquí. Cuando yo sentí aquello que estaba ya llegando por ese extremo, el Señor descendió. Y cuando descendió, entró por mi cabeza. Y todo lo que estaba subiendo, yo sentía como iba bajando. Guau, yo siento a Dios. Tremendo, tremendo. Lo que descendió de arriba, fue limpiando, fue sacando lo que por un momento había entrado por los pies. Y hay personas que piensan que el mover de Dios entra por los pies y eso es negativo. El Señor nunca puede entrar por los pies porque el Señor viene de arriba. Guau, muy fuerte. Cuando el Espíritu descendió en el Pentecostés, ¿por dónde fue que descendió? Dice, descendió, no subió. El Espíritu, lo que sube es el vapor, lo que sube es lo que está abajo, lo que desciende es lo que está arriba. Lo que está arriba es eso. Y yo pude entender que ese era el espíritu de la Sibia. El Señor me lo dio a demostrar, me lo dio también en una visión, una cabra muy feísima. También me ha hecho la guerra. Yo he acostado en la casa, en la cama. He sentido como algo se va subiendo a la cama. He sentido literal como me bajan el colchón. He sentido literal como que algo, como que ese, Dios mío, como que algo se está subiendo arriba de la cama. Eso es así. Me paraliza el cuerpo. Y yo tengo que tirar la guerra en mi parte interior, en el espíritu. Eso es así. Pero gracias al Señor que el Señor le ha dado la victoria en cuanto a aquello. Guau, muy fuerte. En cuanto a los vicios, realmente nunca he tenido tal pleito, tal problema con aquello. Porque realmente, gracias a Dios del Espíritu Santo que nunca me aferrea ningún tipo de vicio. Si llegué a experimentarlo, si llegué a estar en ello, pero nunca llegué a profundizar en aquello, a vincular con eso a una profundidad. Amén. Guau, tremendo de verdad. Ungido, yo quisiera que antes de que despidamos, tú le des un consejo a la generación que nos está escuchando y luego ores por ella. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, mi consejo para toda la juventud, toda la sociedad que no conocen del Señor y para los que aún conocen del Señor, mi consejo principal es que se sigan acercando al Señor. Amén. Que sigan buscando la presencia del Señor. Porque de algo sí estamos seguros y es que Cristo viene. Amén. De algo sí estamos seguros y es que el mundo espiritual es real. Así es. Antes de yo despedir esto, yo quiero dar un testimonio. Amén. Hace como dos semanas anteriormente, yo llegué a conocer a alguien que no es de acá del país. Y cuando yo conozco a esa persona, esa persona a la semana después me llama atormentada. Cuando me llama atormentada, yo siento que no es algo normal. No es algo normal. Y cuando yo veo aquello, el espíritu de una misma ministra reprende el espíritu de Santa Marta. Dios. Cuando empiezo a reprender aquel espíritu de Santa Marta, se manifiesta y empieza a gritar locamente. Cuando se manifiesta que abandona el cuerpo, no sé, wow, eso fue algo como loco para la ciencia. Pero vi como literalmente se conecta a otro demonio de malto rango. Wow. Escucha bien. Cuando se conecta a ese otro demonio, la que se estaba quemando cuando la reprendí, salió. Pero el otro, cuando subió, subió riéndose. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es eso? Padre. Y yo reprendiéndolo y reprendiéndolo. Y el demonio lo que se reía, hasta llegar al punto de que yo hago cita y llamo a dos amigos míos. Uno llamado Jovan, el otro un profeta de la capital, me olvidé el nombre, Carlos se llama, de la capital. Y cuando lo llamo, empezamos a interceder por la joven y el espíritu que tiene la joven. Así es. Y cuando uno de ellos le hace pregunta, le dice, sube el principado que está sobre ella, ¿y cómo es tu nombre? El demonio que está sobre ella le dice Sataná. Oye, literal, Sataná. Y cuando le dice, ¿cuál es la legalidad que tú tienes en ella, que tú no puedes salir? Oye lo que él dice. Él dice que ella, cuando llegó de la iglesia, abrió un portal por desobediencia. Y violó un código, que ese código, ¿sabes cuál es el código que violó? El código de honrar a tu padre y a tu madre para que tu día sea prolongado sobre la tierra. Dice que ella violó ese código y por causa de aquella puerta abierta, el espíritu puede entrar. Y dice, hasta que ella no renuncie a aquello, hasta que ella no pida perdón, yo tengo legalidad en ella. Escuchen bien, escuchen bien, que hay códigos que lo están violando de la palabra. Dios mío. Que lamentablemente aquellos códigos abren puertas, portales, y por causa de aquello los espíritus inmundos entran a la vida a poseer y a destruir. Y cuando nosotros necesitábamos cediendo por aquello, hubo uno de Joan, que recibió por vía del espíritu, que proclamemos el poder de la sangre. Cuando clamábamos el poder de la sangre, ayer el espíritu se quemaba, ayer el espíritu se consumía, ayer el espíritu yo veía como gritaba, como chillaba, como realmente se sentía atormentado. Hasta llegar al punto que uno de ellos le preguntó, ¿qué tú sientes cuando nosotros proclamamos la sangre de Cristo? Y él dice, eso me quema, eso me consume, eso como que me derrite, eso como que le cae a ella sobre su cabeza. Y realmente me tiene, yo tengo que menguar, yo tengo que menguar, yo tengo que menguar, tengo que perder fuerza. Y yo pude entender algo, que la iglesia está perdiendo hoy en día lo que es el conocimiento del poder que se le ha entregado. Está perdiendo el conocimiento de lo que ya el Señor le ha entregado. Porque si nosotros estamos haciendo guerra con algo, ya aquello está vencido. Amén. Y mi consejo para ustedes es realmente que honren a su padre y a su madre. Sigan buscando al Señor, honren al Señor en todo lo que ustedes van a hacer. Amén. Sigan buscando de Cristo. Y la sociedad o la juventud que no conoce del Señor, mi consejo es que donde tú estabas, yo también estaba allí. Lo que tú hoy en día estás pasando o estás experimentando en el mundo, yo también lo experimenté. Aquel vacío que tú tienes en tu parte interior, yo también lo tenía. Pero solamente Cristo fue quien llenó aquel vacío. Solamente Jesús fue quien pudo, aleluya, sacar mi vida de la desesperación y ponerlo en el verdadero gozo, el gozo de la salvación. Amén. Yo quiero hacerle una oración por la audiencia que se encuentra conectada, que se encuentra mirando, aleluya, esta hermosa entrevista. Gloria por la palabra, que lo hará por liberación, por sanidad. Aleluya. Y para que el Señor se encorone sobre tu vida y sobre tu casa en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. En esta hermosa hora, seguimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Dios del cielo. Aleluya. No somos quien para enviarte ni para mandarte, Señor amado. Pero sí creemos, aleluya, aleluya, en el poder de tu palabra. Y ahora en esta hermosa hora, aleluya, yo envío la palabra sobre cada persona, Dios mío, que se encuentran allí conectadas, Dios mío, aleluya. Y declaro, Dios mío, Dios del cielo, aleluya, que usted lo libra de toda batalla, Dios mío. Que usted rompe toda la cadena, Dios del cielo, aleluya. Que cada hombre, que cada mujer, Dios mío, aleluya. Que se encuentra pasando por momentos difíciles, Dios del cielo. Usted le aumenta su fuerza como el búfalo, Dios mío, aleluya. Usted hace levantar las alas como las águilas, Dios del cielo. Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos los principados, Dios mío, aleluya. Que se ha levantado con Juca, con Viper, Dios mío, Espíritu Santo de gloria. Con tal tipo de droga, ahora queda atado, queda reprendido, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, toda la cadena que atan a la juventud, Dios mío. Cae por tierra, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Tremendo, de verdad, del tiempo que hemos vivido con este hombre de Dios. Y esas experiencias sobrenaturales que has tenido con el Señor. Creen que de verdad ha sido una honra. Y yo sé que esta audiencia hermosa que está con nosotros va a ser edificada y bendecida. Amado, ¿cómo las personas te pueden encontrar en las redes sociales? Dale tu contacto a esas personas para que puedan contactarse con ti. Amén, amén, amén. No, no soy mucho de plataforma. Solamente me puedo encontrar en Facebook. En Facebook como Gerardo Vázquez. Gerardo Vázquez, soy tu amigo, tu hermano. Para servirte. Amén. Si tú me ves en la calle, salúdame. Que con mucho amor, con mucho aprecio, te saludaré. Amén. Amén, amén. Fue un honor tenerte acá con nosotros. Y también fue un honor poder estar con cada uno de ustedes. Familia, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. Que sé que es y será de gran bendición para todas nuestras vidas. Así que Dios le bendiga. Se despide de ustedes, su hermana y amiga, Nélsida Rodríguez. Shalom. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.